Como confiar en alguien que publica soy fiel Y todo el mundo le da me divierte Nos veo en el infierno En cambio yo, si soy fiel Que cara La falta de respeto abunda por aquí Oferta, calo de gallina, Maggie pague dos y lleve uno ¿Qué? Momento, ¿seguro que así funciona la cosa? Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas Mexicano vende tamales a gente en la frontera México-Estados Unidos Tengo que sacar ganancias, amigo A este truco le llamo no estar bautizado Saca la biblia, saca el agua bendita, el agua bendita Qué miedo, sin miedo Cuando una mujer no sube fotos contigo Ni te presume Es porque no quiere que más nadie se enamore de ti Por eso, ve chicos Cómo van a pensar mal Cómo van a pensar mal, chicos Wey, ahora entiendo completamente todo Cuando los países de Latinoamérica comparan sus economías Son unos bultos grises igual que yo En realidad somos los bultos más grises Y en otras noticias locas, locas, locas Convicto muere unos segundos Revive y ahora dice que ya cumplió su cadena perpetua Técnicamente tiene razón Mi guardia ha terminado Mi amor, ¿me veo más gordo? No, mi Buda, digo mi vida ¿Por qué lo dice tan brusco? En esta competencia de motos tenemos en la primera línea a José Con el número 64 Y en la segunda línea tenemos a David ¿David? ¿Qué car... Oye Sé que puedo volar Puedo volar Las cucarachas después de mudarse a la Playstation 5 Miren esto De aquí Muy, muy, extremadamente futurista El mataotakus 5000 ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Me voy a morir otra vez ¡Me voy a morir otra vez! ¡Cálmate! Mientras tanto, en la marcha El pueblo está tan unido Que salgo a marchar con mi ex Yo soy la ex Yo soy la actual ¡Qué car... ¡Equipo Dinamita! Ya me cansé de ver memes Quiero verte a ti ¿Te gusta amor? ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Qué bueno que te guste, bebé! Voy a ver si le gusta... Si le gusta a mí, ¿no? ¿Qué haces? ¡Qué desagradable! Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticien noticias Conejo, ¿cómo va a ser este año? No quiso hablar Netflix lanzará su propio canal de televisión Para transmitir su contenido El vato que preguntó ¿En qué canal pasa Netflix? Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije al final pasó Cuando un pato Se encuentra con otro pato Cuaca Tontería Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? Oiga compadre ¿Ya está pedo? Si estuviera pedo Podría ser esto Oye O no se pongan románticos Menos Mensajes Atrevidas 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 No Lo que faltaba Vamos a repetir Y en otras noticias random Le hace creer a su novio Que le compró un Playstation 5 Usando un filtro de Instagram Eres la maldad en persona ¿Estás terminando el año? ¿O es el año el que está terminando? Contigo Buena pregunta Se pasó de lanza mi jefa Ahora todo el barrio sabe quién soy El nombre de Spiderman Es Peter Parker Amor Mándame una foto Golosa Oye Oye Que guapo Que papi Que rico Quisiera llenarte la frente de besos No importa Que me demore una semana Vale Ay no 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 puedes bromear con eso Eso no es simpático Arthur No No sé por qué Google Me pregunta ¿Qué estás buscando? Si desde que te conocí Yo no busco nada más ¡Mate! ¡Hazme un hijo! ¡Mate! ¡Hazme un hijo! ¡Mate! Nadie Absolutamente Nadie Mi papá Sí, es una buena sudadita Chicos Con ustedes Recuérdame Ala Qué miedo Qué miedo Ala Qué miedo Qué realismo ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Me das miedo Qué bonito semestre No, no Qué bonito semestre Creo que lo voy a repetir Esto me va a doler más a mí Que a ti Cansado de comer siempre la misma empanada Ven y proba de mi mujer ¿Qué? Te va a encantar ¿Qué? Bueno, creí que el letrero estaba muy claro Pero mejor Mejor lo quitaré Y en otras noticias Rando Rando Randísimo ¿Qué pedo? Perrito abandonado Aún espera a sus dueños En casa inundada Por las lluvias Aquellos que abandonan a un amigo Son peor que escudia Mientras tanto En la historia de mi amiga No manches Mis amigas y yo Estamos locas Número uno Comiendo helado de noche Número dos Comiendo una torta para las tres Número tres Comiendo chetos con harta salsa Sin duda Esta es una de las pijamadas más locas Aguas No las vayan a meter No las vayan a meter al psiquiátrico Por tantas locuras Está loca esa mujer Mientras tanto En la marcha Cuando te das cuenta Que esto va en serio Uy 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 Ahora ya se armó Ya se armó Tienes muy buenos amigos Güey Haré una posada en tu casa Por si quieres ir Mis mejores amigos ¿Qué peso?